Mi vida no puede ser ¡Venga, venga, venga! ¡Atáquen! Y esto es para aquellos que perdieron un ser querido ¡Tómele, paisano! ¿Cómo iba a saber que hoy sería el último día? Me hubiera gustado despedirme de mi familia Siempre traté de ser buen muchacho Aunque admito que no siempre fue el caso Sé que dejo a muchos grises Perdón a los afectados Mamá, perdón por esas lágrimas que no podré secar Papá, perdón por los consejos que me diste y no supe agarrar Todos tenemos el mismo final No más me adelante poquito Les pido que no se me sientan mal Porque me fui tranquilo Carna Adiós, lo siento por dejarte solo contra el mundo Amor Cuídame bien a los retoños que tuvimos juntos Mis hijos que fueron mi adoración Verlos crecer ya no me tocan Ay, de favor, recenme una oración Y préndame una veladora Que mientras no me olviden Viviré siempre en su memoria Y esto es puro tierra caliente primo ¡Vino y su banda! No me alcanzó el tiempo Como lo hubiera querido Pero lo que me tocó vivir Fue bien vivido Recuerden bien Como fue el muchacho Siempre dispuesto a brindar la mano Si bien tuve muchos errores Traté de ser buen humano Mamá Perdón por esas lágrimas que no podré secar Papá Perdón por los consejos que me diste y no supe agarrar Todos tenemos el mismo final No más me adelante poquito Les pido que no se me sientan mal Porque me fui tranquilo Carina A Dios lo siento por dejarte solo contra el mundo Amor Cuídame bien a los retoños que tuvimos juntos Mis hijos que fueron mi adoración Verlos crecer ya no me tocan Ay, de favor, recenme una oración Y préndame una veladora Que mientras no me olviden Viviré por siempre en su memoria ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?